Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy les traigo un avance. Es el avance de mi proyecto que tanto es tantito. Y tengo dos meses que no les hago avance de este proyecto. Me salte el de junio. En julio generalmente tenemos refresh. Entonces, bueno, cumplí mi objetivo en cuatro productos y uno no lo encuentro, no sé dónde está. Entonces está básicamente donde mismo de la última vez que les traigo un avance. Bueno, no sé si progresé, la verdad. A lo mejor no sé si lo usé entre mayo y junio, no sé. Pero bueno, voy a empezar a hablarles de ese. Y es básicamente mi delineador rojo de NYX en tono hot red. En ese delineador mi objetivo era usarlo 25 veces y solo lo he usado cuatro. Entonces no he cumplido mi objetivo, pero les digo que no lo encuentro. De hecho, metí un labial rojo en mi proyecto 5 usos pensando en usarlo con este delineador y no encuentro el delineador. Igual puede que todavía lo tenga. Hay algunas cajas que no he terminado de desempacar. Entonces a lo mejor puede que esté por ahí. Pero para cuestiones de este reto, pues le vamos a hacer refresh porque como no lo encuentro, no puedo seguir continuando trabajando en él. Y cuando lo encuentre, a lo mejor lo vuelvo a meter a algún reto. Pero bueno, ese delineador hot red de NYX solo tiene cuatro aplicaciones. Ese ha sido yo creo que mi fracaso más grande en este reto este año porque no he podido darle más usos y luego lo perdí. Y luego, como les digo, tengo otros productos donde cumplí mi objetivo. Me quedan cinco en el reto. Otro producto donde tenía que usarlo 25 veces era este perfume Indian Jasmine de la marca Nest. Y ya tiene los 25 usos. Este me lo llevé a Londres y lo he estado utilizando acá en Seattle desde que llegué para acá. Lo amo. 25 aplicaciones y esto es lo que tiene de avance. Y creo que lo había tenido en algún proyecto. Creo que cinco usos el año pasado. Y aparte lo he usado en otras ocasiones sin contar uso, simplemente porque se me ha antojado. Y vean, o sea, son caros estos perfumes. Esto cuesta como treinta y tantos dólares, este tubito chiquito. Pero el tamaño completo cuesta como arriba de cien dólares. Pero la verdad es que sí vale la pena porque como es en aceite, o sea, no es líquido, líquido. Es un aceite. La verdad es que sí le da mucha durabilidad. Y me encanta, me encanta este perfume. Entonces, este sale el reto porque cumplí mi objetivo. También tenía, me había salido el número cinco, que es usar cinco productos, perdón, usar cinco veces cada producto en una paleta. Y bueno, me fui por algo fácil. Y básicamente es, esta paletita de Lily Lolo es un dúo de iluminador y bronzer. Esto me la llevó a Londres. Entonces, desde Londres, desde mayo, cumplí los cinco usos de aquí. Usé, de hecho, lo usé siete veces. La paletita, esto fue lo que usé allá como iluminador y bronzer. Entonces, cumplí mi objetivo desde hace mucho tiempo. Ahí estamos bien. Y luego tenía un producto donde mi objetivo era tocar fondo. Y tenía este KVD Lock It. Y tenía que tocar fondo en él. Ya tenía varios meses aquí. Y no había tocado fondo. Pero la semana pasada por fin toqué fondo aquí. Y de hecho, lo he estado expandiendo. Lo he seguido usando. Entonces, así es como estamos ahorita. Ya tenemos un fondo por aquí. Un fondo nuevo en mi colección. Y aquí está. Y luego tengo dos productos que tengo que terminar en este reto. Y los dos son productos de labio y los dos son minis. Que si vieron mi inventario el año pasado, mi número más grande de labiales es en minis. Y en minis también es que no divido entre glosses, labiales de barra, labiales líquidos. Los minis son minis. Entonces, ahí era mi número más grande en cuanto a mis diferentes categorías. Entonces, este año me he estado enfocando mucho en terminar productos minis. Me he terminado varios glosses y labiales, etc. Y bueno, uno que tenía aquí es este labial. Creo que este entró en el video anterior. Me salió el número 6 de terminar un mini. Y tengo este labial, la marca Bite en tono glaze. Este creo que fue un regalo de cumpleaños de Sephora. Y bueno, ahí es donde estoy. Ya lo terminé. La verdad es que es muy, muy bonito el labial. Ya no le sale más producto. Fue muy bonito. Sí lo utilicé. A lo mejor hubiera estado mejor en el otoño. Pero yo lo sé. De hecho, el otro producto que tengo aquí también es más como otoñal. Pero bueno, este es un terminado. Súper feliz. Un labial menos en mi colección. Y luego si vieron mi declutter antes de venirme a Sacramento. Yo hice declutter a varios productos de labios. Este año voy muy bien. En cuanto termine de desempacar todo, yo creo que voy a hacer mi colección de maquillaje. En septiembre la hice el año pasado. Entonces, tengo ganas de hacerla. No sé cuándo. A lo mejor igual va a ser hasta septiembre ahora pensándolo. O a lo mejor lo hago antes y lo hago en agosto. Pero tengo que terminar de desempacar todo porque tengo productos por todos lados. Pero estoy súper emocionada porque quiero saber cuánto he reducido en labiales. Bueno, otro producto que está aquí. O es otro que tengo que terminar. Otro mini. Y es otro labial. Este es un estilo. Y la Stay All Day Liquid Lipstick. Y no sé si alcancen a apreciar. O sea, todo esto es así como que ya transparente. Entonces, tiene bastante avance. Este producto, de hecho, hoy lo traigo. Lo aplico más que nada en el contorno de mis labios. Y luego en el centro aplico algo un poquito más claro. Y luego aplico un gloss encima. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Lo estoy utilizando más como si fuera un delineador. Pero estoy disfrutando mucho. O sea, por sí solo, la verdad, no me gusta. Pero en este método que estoy utilizando, la verdad, sí me está gustando. Entonces, básicamente, de los seis productos en los que estaba trabajando, a uno le hice Refresh porque lo tengo desaparecido. En cuatro cumplí mi objetivo. Uno es fondo, uno es terminado. Dos fueron número de usos. Y este es el único producto que se va a quedar en el reto. Voy a seguir trabajando en él hasta terminarlo. Porque les digo que estoy feliz terminando labiales minis. Y de hecho, terminé todos los glosses minis. Que quería terminar este año. Entonces, en mi proyecto de España metí un gloss tamaño completo. Que estoy trabajando en él. Entonces, sí. Ahora voy a sacar cinco números. Para ver cuáles son mis cinco objetivos. Y elegir cinco productos en los que tengo que trabajar en este reto. Vengo. Ok, vamos a jalar categorías. Ya tengo... El tres ese ya estaba ahí. Y déjenme elegir... Ok, el seis terminaron mini. O un producto que le quede muy poco tamaño completo. Uno, quince usos. Dos, veinticinco usos. Cuatro terminaron tamaño completo. Y uno más. Uno más. Seis. Terminaron otro mini. Ok, voy a elegir mis productos y ahí vengo. La primera parte de este video la grabé en el momento perfecto. Porque todos estaban dormidos. Pero en lo que me levanté a buscar los productos. Los perros se despertaron y empezaron a jugar. Ahorita ya se volvieron a acostar. A ver si se quedan calmados. Espero que no hagan desastre. Pues ya elegí los productos. Voy a empezar por los dos que salieron número seis. Que son minis para terminar. El primer mini en el que voy a trabajar para terminar. Es este Supergoop On Scene Sunscreen. Es una muestra mini de... Pues una... Un filtro solar. Saben que los filtros solares yo los uso como primer. Entonces tengo esta muestra mini. Y es de filtro solar de 40. Y es ese filtro solar formato primer transparente que... O sea, que es como esos primers transparentes de silicón. Entonces esto siento que definitivamente me lo voy a terminar de aquí al próximo mes. O sea, va a estar fácil. También vamos a trabajar en... El filtro solar lo uso como primer. Y luego tengo un primer. Entonces siento que voy a terminar este. Pero no este. Porque le doy preferencia al filtro solar. Pero también como tengo algunos primers minis que me han llegado con... ¡Ey! Con compras de... Olta. Tengo unas... Dos, tres o hasta cuatro mini primers que me han llegado por Olta. Y luego tengo uno de un tamaño completo que yo compré. Que ni siquiera he usado. Que igual lo debía... Lo debía haber puesto aquí. Para el número de usos, pero... No en esta ocasión. Pero vamos a poner este Vaira Mini Enrich Face Base de Bobbi Brown. Es un mini del primer Bobbi Brown. Siento que es el mismo que viene en tarro. Nada más que este mini viene en este formato. Que por mí está bien. Nunca lo he probado. Entonces me emociona probar este primer de Bobbi Brown. Me llegó gratis a través de Olta. Por una compra de Olta. Entonces estos dos minis los tengo que terminar. Esta estoy segura que si lo termino en un mes. Esta no estoy tan segura. A lo mejor me dura alguito. Algunos meses. Porque les digo. Mi preferencia siempre es el filtro solar primero. Pero si puedo usar un filtro solar que a lo mejor es más ligerito. Y puedo poner primer encima. Entonces lo usaré. Al cabo que este filtro solar... No requiere primer. Pero... Si me lo voy a terminar. O sea, aparte de que no está lleno. Porque ya lo he usado. Ya tengo un par de días usándolo. Después tengo algo que tengo que usar 15 veces. Y elegí un producto que está completamente nuevo. Lo compré cuando estaba en Sacramento. Y no lo he usado. Apenas encontré la caja donde viene. Y abrí la caja. Y es un producto de Milani. Les estaba comentando que estoy súper feliz. De que he reducido un montón mis labiales. Y he hecho de clúters. Pero se me antojaban mucho estos Fruit Fetish de Milani. Porque Kelly Gooch siempre habla de que son de los mejores lip oil en formato drugstore. Y la verdad es que esto está sellado todavía. Ni siquiera lo he usado nunca. Y bueno, ahorita traigo gloss. Así que no me lo aplicaría. Pero sí. Ok. Ya lo abrí. Entonces lo tengo que usar 15 veces. Y ver qué tal. Y luego también dicen que el aroma es súper verdadero. ¡Hola madre! Es de Strawberry Melon. Es de fresa y melón. Y bueno, huele a frutitas. Huele a, no sé, a algún brillo de cuando era niña. No sé. Pero vean, súper bonito. Vamos a ver qué tal está. 15 aplicaciones. Y a lo mejor... Y vamos a ver qué tanto daño le puedo hacer en 15 aplicaciones a este producto. El siguiente producto es algo que tengo que usar 25 veces. Y es un producto que tengo años. Y lo tengo súper olvidado. De hecho, cuando hago inventario digo, ¡Hola madre! No he usado este producto. Y es algo que me costó caro. Y es algo que algún día voy a querer terminar. Pero estoy muy lejos de terminarlo porque no lo uso. Entonces vamos a empezar con 25 aplicaciones. Y es este blush de Antony. No sé si se acuerdan de él. Tengo... Siempre lo muestro en mis inventarios. Y es súper bonito. Pero una vez les hice swatch y vean, queda súper blanco. Entonces, yo no sé. Lo quiero usar también porque siento que perdió pigmento. Siento que no era así originalmente. El color es rose. Y así no era. Es una marca más natural. Sin embargo, tiene... Aplicado en mi piel. Y difuminado. Queda... Queda bonito. Igual, no me va a servir como blush. Pero quiero ver... Para no tirar mi dinero a la basura. A lo mejor me sirve como polvo. A lo mejor me sirve para difuminar mi blush. No sé. Quiero ver cómo hacerlo funcionar. Y terminarlo. Y no tirar mi dinero a la basura. A lo mejor les digo, usarlo como un blush. Siento que me puede servir como un lighting powder. Tipo hourglass. Pero sí, definitivamente. Esto sí tenía pigmento. Y lo perdió. Ya no tiene nada de pigmento. O sea, mi mano está completamente cubierta en esto. Y lo que sí tengo que decir es que... Sirve como corrector de color. O sea, vean esta mano y vean esta mano. Y bueno, definitivamente disimula. Está disimulando y hasta rellenando. Así como que líneas. Entonces siento que puede ser un polvo como finishing powder. No sé. No sé qué voy a hacer con él. Pero lo tengo que usar 25 veces. Encontrarle un uso. Y a lo mejor más adelante lo meto en algún proyecto pan para tocar fondo. O para terminar. Pero esto como rubor ya no sirve. Entonces lo quiero usar para sacarlo en mi colección. El empaque está súper bonito, por cierto. Y es rellenable. Ya les hablaré de este próximo mes. Cómo me ha ido. Y que he aprendido de eso. Porque según yo sí tenía pigmento cuando lo compré. Pero no lo usé tanto. Lo usé a lo mejor en algún proyecto de desusos y ya. Y bueno, el producto tamaño completo que me tengo que terminar. Elegí esta CoverGirl. Simply Ageless Skin Perfector. La tengo en Medium Tan Color 50. Y a pesar de que ya tengo una base en la que estoy trabajando en mi proyecto de SPAN. Aquella base es muy cara. Esta no está tan cara. Es un poquito más económica. Pero esta es un tono un poquito más oscuro. Ahorita traigo la base de Polite Society. Que está en mi proyecto de SPAN. Y se ve bien ahorita. Pero cuando lo aplico. Me doy cuenta que yo ahorita estoy más quemada que esa base. Entonces a lo mejor uso esta para combinarla con aquella. Para agarrar el tono más correcto a mi tono que traigo ahorita. O los días que quiero algo mucho más ligero y fácil usar esta por sí sola. Entonces no me molesta trabajar en dos a la vez. Porque la otra tiene más cobertura. Esta es un poquito más ligera. Así como que más light. Más como para todos los días. O si me tengo que meter a una junta en el trabajo. O tengo una junta todos los jueves a las 7 y media de la mañana. Y la verdad es que no voy a presentarme a las 7 y media de la mañana. Con una cara completa de maquillaje. Pero a lo mejor para corregir algunas imperfecciones. Esos días que tengo esa junta temprano. Aplicar un poquito de esta. Y verme un poquito presentable. Pero no voy a estar completamente maquillada. Porque qué flojera. Qué flojera estar maquillada tan temprano. Pero bueno. Eso es todo para este video. Entonces de nuevo. Este producto de Stila continúa en el reto. No sé si lo voy a terminar de aquí al próximo mes. No es mucho producto. Pero. Pues considerando el color. No sé si es algo que quiero usar todo el tiempo. Tengo otros labiales en otros retos también que tengo que usar. Por ejemplo. Esto sí lo puedo combinar con el gloss que está en mi proyecto de SPAN. Pero tengo labiales. Tengo labial rojo en mi proyecto 5 usos. Y luego tengo este gloss. Aunque este gloss a lo mejor igual lo pudiera aplicar encima de esto. No sé. Bueno. Es lip oil. Pero para mí es gloss. Pero bueno. Vamos a ver. Lo que siento que sí puedo cumplir de aquí al próximo mes. Definitivamente va a ser terminar esto. Yo creo que sí puedo hacer los 15 usos de esto. Pero sí le dedico 15 aplicaciones a esto. No sé si me va a desviar de mi otro gloss en el que está trabajando. No sé. Pero por seguro en un mes. Esto sí lo habré terminado. Y bueno. De ahí en fuera. A lo mejor las 25 aplicaciones de aquí. Voy a tratar de enfocarme en esto. Para encontrarle un uso. Y sí. Tratar de terminarlo. Aunque no sea de la manera de la que se suponía que tenía que ser. A lo mejor me ayuda también a si uso algún rubor muy pigmentado. Muy fuerte. Para disimularlo un poco. Bajarlo un poco. Esos rubores que son súper, súper, súper fuertes. No sé. No tengo idea. Porque aquí no se ve como si trajera un swatch de rubor. Pero bueno. Eso es todo por este video. Denme ideas que puedo hacer con ese rubor de Antonin. Porque la verdad me costó 38 dólares cuando lo compré. Entonces no es algo que lo quiero completamente tirar a la basura. Sí tiene una textura muy bonita. Y sí siento que le da un efecto a mi piel. No sé si se puede apreciar. Pero comparen aquí que no traigo nada con acá. O sea. Sí le da un efecto bonito a mi piel. Yo creo que lo voy a usar como polvo. Al cabo que ya saqué el polvo de KVD del reto. Porque ya toqué fondo. Entonces a lo mejor eso lo uso como polvo para todo el rostro. No sé. Díganme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tips me dan para usar estos 25 usos? Y bueno. Eso es todo por este video. Cuídense mucho. Y nos vemos en otro más adelante. Bye.